en vivo totalmente en vivo quiero hacer un comentario miren he perdido he perdido un balú o sea este proyecto ya no me lo dieron a mí el punto es que estas escaleras hay que esteñar las también los género todo esto mire son 14 escalones 14 escalones y el pasamano verdad yo mi precio era 1600 dólares aquí está 1600 dólares mi propuesta era así porque yo iba a tener que venir tres veces para terminar esta grada porque no se puede hacer en un solo día por el proceso vino el ayudante el que el pintor que yo andaba porque lo corría el condenado y le dijo al dueño que por 600 dólares lo iba a ser correcto se lo dieron así es que perdí este proyecto la diferencia eran mil dolaritos lógicamente el cliente me rechazó mi presupuesto un saludo para todos